Cuando estábamos en el círculo central, que iban pateando los compañeros, cuando llegué a esta definición uno empieza a decir a ver cuál será la mejor manera, si contra un palo, o por ejemplo, pero como era el quinto, digo, bueno, tengo cuatro finales para analizar al arquero cuál es la técnica de él. Entonces, bueno, tenía fuchile a mi lado y necesitaba un aliado para lo que uno ya se ve imaginando y era el único que podía haber encontrado esto, como Uruguay. La cosa que quiere Dios es que me puso a fuchile al lado y le daba. Entonces, patea el primer penal y le pregunto a fuchile, fuchile tiene una voz muy cómica, ¿no? Le digo, fuchile, ¿se movió el arquero? Sí, lo que se movió. Y en el segundo penal y le pregunto, fuchile, ¿se movió? Sí, lo que se movió. Y en el tercer penal y yo lo he citado, a conocerlo, he citado a reafirmar ya lo que ya pensaba que iba a ser mi forma de batear. Entonces, yo en el tercero le digo, fuchile, ¿se movió? Sí, lo complicado es que no es tan bueno. Gracias. 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 Gracias.